Y acaba la primera parte Llegamos Llegamos, pero el último pase no funciona Aguar tiene nombre de tirados de la anilla En mi país, Aguar es una marca de bebida Aguar está quemado, tío, qué físico tienes Resistencia 81 No es para que esté en 70 de resistencia al descanso, la verdad No es para que esté en 70 de resistencia al descanso Lo voy a dejar Vamos a agarrar la segunda parte del chaval, pero Pero a ver, eh, a ver Juego habilitado Con Casemiro Atrás con Matais de Ligue Vamos a ver qué está haciendo Qué está haciendo, tío, qué manera de regalar el balón y de hacer el gilipollas, tío Podría haber dado el pase atrás No sé qué ha hecho, ha dado el pase a la media vuelta Ojo, ojo, va a acabar en gol de Sevilla esto Va a acabar en gol de Sevilla porque de Ligue ha hecho el gilipollas Porque de Ligue ha hecho el gilipollas Pues muy bien Pues muy bien, de Ligue, sí Increíble Ahora ha girado rápido para Militao Aguar, qué bueno pasa Aguar para Valverde Aguar se queda Aguar se queda Gol de Fede Valverde Después de esa asistencia de Josema Aguar Aguar se queda Chicos, Aguar se queda Bien, joder Bien, joder Y qué liaditas, qué liaditas ahí de Ligue Valverde que presionaba, no se la lleva Ataca el Sevilla El Sevilla habrá que se lo toma con un poco más de calma Se lo toma con calma el Sevilla Estamos en pate a uno No nos beneficiaría para nada jugar una prórroga De cara a la final Buen balón al espacio para Aguar Aguar, que la aguanta Deja para Carvajal por el centro No va a llegar a Haaland Y ojo, ojo a la espalda de Carvajal Dani Dani, quédate atrás, anda Quédate atrás, anda, quédate atrás A ver Cambios Pues hombre, Aguar va afuera No, a ver, Aguar va afuera Pero afuera porque Porque está cansado Está bastante cansado Esta posición sufre Sufre mucho desgaste Puede sacar a Asar en banda izquierda Porque también está bastante cansado Y el último cambio Pues Puede sacar a Goretzka por Valverde Aquí en el medio Asar, pídera al pie Y no sé si dejarlos en apoyo defensivo básico a los extremos Para intentar buscar a la victoria Porque es que No nos conviene jugar una prórroga Para nada Que por cierto No sé ni cuál es la otra semifinal En la otra semifinal está el Atlético de Madrid Y no sé quién está Y el tercero en Liga ¿Quién fue tercero en Liga? ¿El Barça? No sé si fue el Barça Jelic Toca para Militao ¿Pero qué hace Militao? Pero es que no podemos arriesgar así, tío Es que no podemos arriesgar así, joder Váyatela, Ocampos Ocampos, Ocampos, Ocampos Ha salido Militao a cortar, tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? De verdad están Está Sevilla presionándonos ahí arriba A muerte Y los jugadores Pues no la están sacando bien Tío, bueno, ahora Mbappé con Odegaard Odegaard, el centro Demasiado largo Odegaard, demasiado largo Antin Ha ido demasiado largo A ver, Mendy Quédate atrás Mendy, quédate atrás Ya le he puesto a Carvajal antes Quédate atrás Quédate, tú también, Mendy Porque Porque es que se nos lia Se nos lia con las tonterías Que estamos haciendo Vamos a ir a la prórroga Tengo un cuarto cambio Sí Va a ser Carvajal o Mendy Carvajal o Mendy Pues mira, te digo una cosa Voy a sacar No voy a sacar a Zinchenko Voy a sacar a A Varane Y voy a poner a Militao a lateral Sí, vamos a hacer esto El cuarto cambio va a ser Para que salga Rafael Varane Pues vamos a comernos ahora Media hora más De cansancio En los jugadores que están Ahora mismo en el campo Cosa que Nos va a perjudicar Respecto a nuestro rival en la final En caso de ganar Espérate En caso de ganar José Balón, vale No, ha sido falta Ha sido falta Va a ser el gol de falta directa de Suso Apuntados el gol de falta directa de Suso Minuto 98 de partido Ojo, espérate Espérate Juan, se ha llegado y todo Ojo, espérate Espérate que se acuña Espérate que se acuña El que le pega Atrapa a Timo Courtois Vale, no voy a jugar Simplemente he metido a ver Si nos marcaban gol Courtois regala el balón Podemos dejar de regalar el balón Y hacer el gilipollas, tío Ataca el Sevilla Ojo, se centra Segundo palo Madre mía ¿Quién es el número 2? Kloster Estaban fuera de juego Pero a punto de estado de marcar A punto de estado de marcar Estoy viendo venir unos penaltis Estoy viendo venir unos penaltis Que no me gustan nada Ojo, vamos a ver Vamos a ver Vamos a cambiar el dibujo Porque es que el Sevilla No se está superando El Sevilla no se está superando Claramente Vamos a jugar en 4-2-2-2 Vamos a plantar aquí Un doble pivote Con Casemiro y Goretzka Y después una doble media punta A Char Odegaard Mbappé a Haaland Arriba Apoyo al defensivo básico Espera el rechazo Y libertad de movimientos Mismo para Para Odegaard Arriba Mbappé Quédate arriba Ábrete a las bandas Y desmárcate Haaland Desmárcate Pero quédate en el centro Y también quédate arriba Goretzka Bueno, Casemiro Quédate atrás Y Goretzka Ataque equilibrado Que se pueda soltar en alguna Laterales Quédados atrás Y a por la segunda parte De la prórroga Son 15 minutos En simulación Son apenas 2-3 jugadas No sé si tendremos oportunidad De marcar Pero Ojalá Goretzka Fondo con Casemiro Abre para Mendy Mendy Deja para Azar Azar línea de fondo Azar se ha salido del campo El solo Elige con Varane Este con Goretzka De nuevo Rafael Varane Atrás delige Toca con Goretzka Casemiro Viendo para Odegaard 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 que ha perdido Es corner No es penalti Es penalti Es penalti ¿Cómo que es penalti? No, no voy a preguntar No voy a preguntar Que ha pasado Simplemente voy a intentar Marcar Y ya está Gol de Haaland Gol De penalti Gol que Gol que nos puede meter en la final Haaland salió en el escudo del Sevilla No lo sé Está agraueado El juego hace cosas raras Gol de Haaland De penalti Queda apenas 5 minutos de partido Vamos a ganar esto No he hecho No he hecho los cambios Tendría que haber hecho los cambios tácticos Antes de darle a continuar Los cambios tácticos habrían sido Que Odegaard y Azar Bajasen a defender Ojo se va a lo A la espalda de Militao Le dao que corta Sigue atacando en Sevilla Esa cuña Delante de Martín Odegaard Va a salir a corner Estamos en el tiempo de descuento Despeja Odegaard Y se acabó Madre mía tío Increíble Si el penal tiene 115 Ganamos Al Sevilla Y llegaremos a Llegaremos a la final De la Supercopa de España Increíble tío Ha faltado nada Para quedarnos fuera Pero estamos dentro Y al final La gente se acuerda De que queda dentro No de cómo Bien pues Estamos en la final Y queda la otra Semifinal por jugarse La otra semifinal Que será El Atlético de Madrid Campeón de Liga Contra el finalista De la Copa ¿No? Finalista de la Copa Que no sé quién fue Claro Es que no sé quién fue El finalista De la Copa Creo que fue el Sevilla El finalista de la Copa Si fue el Sevilla El finalista de la Copa Eh El Barça Como Tercero de Liga Es el que se ha colado En esta Supercopa de España Igual que Igual que Madrid Igual que el Madrid En la Supercopa del año pasado ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos de esto o qué? ¿Nos reímos de esto? Mira No me voy a reír Voy a pedirte 350 millones de euros Y vamos a ver Cuánto pagaría El Paris Saint-Germain Por recuperar al MAP 350 no Porque 350 Me parece que no lo va a pagar Yo voy a pedir 300 Simplemente por saber Cuánto pagaría El Paris Saint-Germain Por el MAP No voy a venderlo Tranquilos todos Que no voy a venderlo Bien La victoria es importante Eh Pero también es importante El hecho de De que Vamos a ir con poco descanso A jugar la final Contra el Barça No el Atlético eh El Barça se carga al Atlético Y la final de la Supercompa de España La jugaremos contra el Barça ¿Quiere jugar Fernandinho? La llevas clara Lo siento Fernandinho Pero la llevas clarísima ¿Y lo otro qué es? Los otros informes sobre Emerson Que tiene 81 de media Que está valorado casi en 50 millones Bueno Emerson Te vas a esperar Te vas a esperar En el Betis A que llegue otro equipo A ficharte Porque yo no Yo no te voy a fichar No por ese dinero Podemos ver resultado Bueno Resultado 2 a 1 Lo vemos aquí por los goleadores Vale Pero el nuevo contrato de Mbappé Que tiene menos de 2 años Muchas gracias a todo el mundo Las preguntas comenzarán pronto ¿Seguro? No creo que tenga menos de 2 años Yo solo firmo a 2 jugadores con 5 años Siempre Y lleva una temporada en el equipo No puede ser que tenga menos de 2 años Lo voy a mirar de todas formas El tema de Draxler Mira Fichar a Draxler Para meterlo en operaciones de intercambio Me parece una tontería Teniendo 600 millones de presupuesto No necesitamos hacer eso con el Madrid Igual con otro equipo sí Pero ahora mismo con el Madrid Tengo necesidad de hacer eso Y Mbappé tiene 3 años y 6 meses Bueno Tenemos Clásico En la final de la Supercopa de España Será contra el Barça El Barça que habla ahí de Milik Milik no parece que vaya a ser titular En este partido Sí lo va a ser Pedri Sí lo va a ser un Messi bastante cansado Bastante cansado en general No, del Barça y de todo Como la vida real Busquets De JV Una especie de doble pivote ahí, ¿no? Inmóvil en punta Dembélé Jordi Alba Lenglet Rüdiger Test En portería Marc-André Ter Stegen Yo creo que no voy a hacer ningún cambio Que vamos con todo a este partido Aguar Se ha ganado Una oportunidad de seguir en el equipo Y por lo demás Vamos A por esta final de la Supercopa de España Como ya sabéis Las finales Las simulo Pero a partir de minuto 70 En caso de ir perdiendo Puedo entrar A intentar remontar la situación Barça-Madrid Clásico Pues no me he fijado en el estadio Algún estadio español será Y con un título de juego Con una Supercopa de España Que perdimos la temporada pasada en penaltis La temporada pasada perdimos la Supercopa de España en penaltis Contra el Athletic Club Espero que esta temporada No se ve esa Espero que no Gran lateral izquierdo Recupera Mendy Balón que le cae a Haaland Me ha robado ahí Rudin ¿No? Haaland No te has enterado ahí Este Haaland No es el de la vida real La vida real no se lo habría quitado a nadie Bueno Juega el Barça Con mucha posesión Como siempre Hay que sorprenderse de esto Ojo el balón para Inmóvil Inmóvil atrás para Pedri Uf Mal cubierto eso por Casemiro Balón a lo de Odegaard Que abre para Mbappé Atrás con Carvajal Este es Odegaard Odegaard que pierde delante del Englet Y ojo que sale el Barça ¿Dónde iba Varane? ¿Dónde estaba Varane? Varane no estaba Varane se hizo de aventura ofensiva O de aventura en la presión Y ha dejado el hueco Pero vamos Tremendo Lo marca Messi Porque se ha quedado solo Que mal defendido tío Es que con estas cosas que hago tío Yo no tengo instrucción De que el jugador No salte así A los delanteros O sea Se ha defendido fatal esa jugada Pero fatal Dembélé Atrás con Jordi Alba Este con Inmóvil Inmóvil que saca el disparo El rechace para Pedri A punto de marcar Pedri El segundo Pues ya otro día Si eso competimos Porque estamos haciendo el ridículo Valverde con Odegaard De nuevo fue de Valverde Busca de nuevo a Martín Odegaard Odegaard con Haaland Haaland Y Valverde le ayuda Porque Mendy había dejado Todo el espacio Mendy quédate atrás Mendy hijo Quédate atrás Quédate atrás Porque ya han colado Ya dos balones ahí Y no puede ser Odegaard Balón para Haaland Haaland tira para ir con Odegaard Odegaard con Mbappé Podría haber tirado a Odegaard No sé por qué no lo ha hecho Ha sido fuera de juego Es que no sé por qué no ha tirado a Odegaard Es que no sé por qué no ha tirado a Odegaard ¿Cómo se remonta esto? Es que no sé cómo se remonta esto Es que No sé cómo se remonta esto No sé cómo se remonta esto Hemos estado llegando Hemos estado llegando Voy a liberar un poco los extremos Que no defiendan tanto Los laterales Voy a decirle a Carvajal Que se quede también atrás Y Vamos a Seguir jugando así ¿Vas a estar media hora más? No, no creo Este partido Y poco más Los balones largos Los balones largos Los balones largos Pedri Juega con El 21 No sé quién es de John John que pierde No, falta no, tío Falta no, joder Gol de Messi Está lejos, eh Está lejos para marcar Está lejos para marcar, eh Está lejos para marcar Al palo Al palo Al palo Impresionante Uff Está complicando esta final Creo que nunca se nos había complicado El Barça De esta manera Creo que está siendo un partido Bastante difícil contra el Barça Recupera Varane Es Valverde con Odegaard Al espacio para el MAPE MAPE va solo Que jodas que ha sido fuera de juego Ni de coña, tío Ni de coña ha sido eso fuera de juego Otra falta, tío Otra falta Centro Saca Carvajal Casemiro con Hazard Alan Tocó para Ben Hazard Atrás para Odegaard Odegaard con Casemiro Odegaard de nuevo Que ha hecho Odegaard, tío Que pase Que pase Que pase, hijo Que pase Vale, minuto 70 Minuto 70 Minuto 70 Minuto 70 Minuto 70 Vamos para adentro Vamos para adentro A intentar remontar esto Vale Pero ¿Dónde va Busquets? ¿Dónde va Busquets? ¿Dónde va Busquets? He saltado He pegado un salto ahí Falsísimo, tío Bueno, bueno Espérate Espérate El balón para Inmóvile Después decimos de Vinicius Tío, vaya tiro de Inmóvile A ver Oye, ¿hago cambios o qué? Odegaard anda bastante cansado Voy a sacar a Vinicius Y voy a poner a Sarp de media bunda Y de momento no voy a cambiar a nadie más Vale Tío Por favor ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los jugadores, tío? Parecen cibipollas Bueno La defensa de la CPU es Es histórica Es impresionante Espérate que me he metido a jugar Pero que me haya metido a jugar No quiere decir que vaya a empatar el partido Ni mucho menos Porque la CPU defiende Defiende increíble Pero tío Con los rebotes Vamos, joder Vamos, Alan Tío, no puede llegar Rüdiger No puede llegar Rüdiger a ese balón, tío Voy a perder O sea, la defensa ¿Dónde estaba Barán, tío? ¿Bará otra vez que estaba? Estaba en su mundo, tío, Barán Vamos, joder Vamos Gol de Jara Minuto 87 de partido Volvemos Volvemos a la simulación Vale, puedo entrar a empatar el partido Entra a empatar el partido Empatamos el partido Y ahora volvemos a la simulación Voy a sacar a Luka Jovic Y Y voy a sacar a Goretzka Aquí por Valverde Vamos a darle fuerza A ese centro del campo Vinicius Tira a Medes Márquez Jovic tiene ya destrucciones Y Goretzka también Pues vale, con estos cambios Volvemos a la simulación A ver los últimos minutos de partido Y a ver la posible prórroga Porque A no ser que haya un milagro Vamos a ir a la prórroga Corto Barán Goretzka Tras con Casemiro Barán Mbappé Casemiro de nuevo Prepara Carabajal Tras con Casemiro Y nos hemos liado No hemos ido a terminar jugada Y la cosa ha acabado Pues empate a uno Vamos a ir Espérate que no he hecho cambios Vamos a ir a la prórroga Cambios para la prórroga Podría quitar a Sar y sacar a Gore Voy a hacerlo Total A Gore al campo A Sar A descansar Y la final de la Supercopa Que sigue en juego Ha salido Braithwaite Ojo Braithwaite Ojo Braithwaite También está en Sufati ya en el campo Balón para Frenkie de Jong Centro a segundo palo Gol de Martin Braithwaite Lo de Braithwaite Me parece de coña Tío Cada vez que juega contra mí Me marca gol Es increíble Cada vez que Braithwaite Juega contra mí Me marca gol Vinicius Vinicius Está fresquísimo Madre mía Como se nota que no juego al FIFA Vamos Jovic Vamos Joder Vamos Gol de Luka Jovic Empatamos en algo el partido Tendré que entrar una tercera vez A empatar el partido Espero que no Tío Lo de Braithwaite Me parece de coña Cada vez que juega contra mí Me marca gol Increíble Increíble Es el peor partido Que estamos haciendo Contra el Barça De lejos Tío Está la defensa Está la defensa perdidísima Messi al palo Está la defensa perdidísima Tío Desastre defensivo En este partido No entiendo nada Goretzka Quédate atrás Quédate atrás defendiendo Con Casemiro Porque está siendo Un desastre defensivo Esto Increíble Me ha marcado el Barça Pero no sé por qué Me ha marcado el Barça Esto Tiene toda la pinta De que O me marcan los minutos finales Y no me da tiempo de empatar O nos vamos a penaltis Y en los penaltis Vuelvo a perder La Supercopa de España Mendy Abriendo para Vinicius Vinicius Busca Goretzka Goretzka La frontal Balón para Aguar Dentro del área Aguar Da el pase atrás Aguar saca el pase Saca el pase Donde sea Aguar Ha tirado ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Messi Busquets Este con Frenkie Balón al espacio Balón al espacio Por Ansu Fati Delante del Carvajal 3 con Jordi Alba Presionado por Mbappé Va a ser la última Va a ser la última Fuera de juego Y si regalamos Y si regalamos el balón Que lo vamos a regalar Pues Acabó el partido Vamos a los penaltis No me creo que el mejor Lanzador de penaltis Que tenga Sea Warcon 72 Increíble Vale El primero me lo van a marcar Porque el primero No me dejan entrar Vale No me dejan entrar Al primer penalti Y no tengo ni siquiera La opción de pararlo Por todo se ha quedado En el medio Y a partir de aquí Pues Tengo que intentar Ganar yo la tanda Uff ¿Cómo se mueve eso, tío? Con 72 atributos En penaltis Es un desastre Si te lo he adivinado Si te lo he adivinado Tío Si te lo he adivinado Joder Te lo he adivinado Vale 2 a 2 2 a 2 Va Messi Vamos Vamos Joder Para Courtois Jovic No la liemos, eh Le he dado antes de tiempo Le he dado antes de tiempo Al time finishing de mierda Le he dado antes de tiempo Al time finishing de mierda Joder Vale, tío El time finishing de mierda, tío Le he dado antes de tiempo Busquets Vamos La paramos, tío El último Si marca Vinicius De penalti Seremos campeones De la Supercopa de España Si marca Vinicius El penalti Seremos campeones De la Supercopa de España Y ahí está Vinicius El penalti Gol Y victoria Gol Y victoria En esta Supercopa de España Uff Madre mía Qué sufrimiento Qué mal partido Si hubiese sido solo en simulación Habríamos perdido Porque no hemos jugado bien el partido El Barça Nos ha superado claramente Pero bueno Al ser una final Hemos entrado a jugar Hemos empatado una vez Hemos empatado una segunda vez En la prórroga Y hemos ganado la tanda de penaltis Que también hemos ganado la tanda de penaltis Porque he entrado yo a jugar Si no, ni de coña Pues ahí está Campeones de la Supercopa de España Con Casemiro Que va a levantar ese título Y nosotros Que no vamos a durar mucho más En este Directo de hoy Vamos a esperar a que levante el título Volvemos al menú Vemos si ha habido alguna oferta Que puede ser que haya Llegado alguna Y si no Pues por ahí dejaremos el directo de hoy La verdad Ha estado bastante más animado Que otros días Yo creo que por el hecho de Haber avisado en Youtube ¿Queréis que avise Los que estéis ahora mismo en el directo? ¿Queréis que ponga publicaciones en Youtube Cuando vaya a hacer directos en Twitch? Preguntos, pregunto ¿Queréis que ponga publicaciones en Youtube? Porque La verdad es que Ha sido poner una publicación en Youtube hoy Y hemos sido Mucho más que otros días Si queréis lo puedo hacer Y si no Pues podéis seguirme aquí en Twitch Si me seguís aquí en Twitch Os va a avisar De que hago directo en Twitch Y si no Pues tenéis el canal de Discord también Donde también os notifica Cuando estoy en directo Tenéis muchas opciones Para saber cuando estoy en directo Aquí en Twitch Si queréis que lo ponga en Youtube Lo pondré en Youtube Y ya está No voy a ir a la entrevista postpartido Me da una pereza importante Y por aquí Vamos a ver un momento En este regreso al menú Mira Hay mensajes Mira, hay oferta por Frank García Jugador que Que tiene que salir Saldrá Fernandinha Mira, no me calientes la cabeza Y Casemiro Está muy contento por las oportunidades Casemiro Yo no estoy contento con tu partido La verdad Partido bastante flojo De Casemiro Y de la defensa en general Tengo entendido Que penaliza de alguna manera Tu posicionamiento en Youtube ¿El qué? ¿Que pongo publicaciones Y que estoy en Twitch? Mi posicionamiento en Youtube La verdad es que a esas alturas ya Me da Me da bastante igual A esas alturas ya Mi posicionamiento en Youtube Es que Total Mi contenido que estoy haciendo en Twitch Youtube simplemente es para Para tenerlo ahí resumido Porque en Twitch se pierde Mira Es que te puedo decir Que en el último mes He generado 40 euros En Twitch Y 15 en Youtube Si es que solo Ponte Ponte a Pensar Si estoy generando 15 euros de mierda en Youtube ¿Cuántos Suscriptores Necesito aquí en Twitch Para igualar eso? A 2,5 Por cada uno Son Eh Espérate Son 7 6 6, ¿no? 6 Con 6 suscriptores Aquí en Twitch En un mes Ya igualo Todo lo que gano en Youtube Había 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 En fin Gracias A todos por haberme acompañado hoy Gracias por estar aquí Eh Y nos Vemos No sé si mañana Mañana es Miércoles Mañana no sé si Haré directo Ah Veremos Veremos si mañana Hago directo Puede ser Puede ser que mañana Haya Haya directo O puede ser que no Ya veremos Intentaré Y si no puede ser El jueves Puede seguro Nada por aquí Vale Espero que os haya gustado El directo Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Cracks Podéis dejar un like Si estáis en Youtube Si estáis aquí en Twitch Ahora mismo en directo No